esto ocurrió hace casi cuatro años durante un viaje por carretera que estaba realizando a lo largo del país soy un viajero y aventurero frecuente yendo en largos viajes por carretera y deteniéndome en lugares geniales para hacer senderismo y acampar en todo el país en ese momento llevaba más de un mes en la carretera y estaba tomando un breve descanso en un pequeño pueblo fuera de tequisquiapán mientras estaba en el bar hablando con los lugareños me preguntaron si estaba allí para ver las minas no sabía exactamente a qué se referían así que pedí más detalles y todos hablaban de cómo había cientos de minas abandonadas y pueblos mineros por todo el estado esa noche cuando volví a mi remolque busqué en internet y encontré todas estas minas interesantes no muy lejos de donde estaba había planeado simplemente atravesar las minas del opalo en su totalidad pero después de ver esto no pude resistirme al día siguiente me dirigí a uno de los pueblos mineros abandonados la parte de senderismo sólo tomó una hora y media pero fue principalmente cuesta arriba cuando llegué el pueblo estaba en una parte plana de la gran colina con 20 o 30 pequeñas estructuras de madera y en el centro un ferrocarril que conducía a la colina donde estaba la entrada de la mina caminé por este ferrocarril mirando las filas idénticas de estructuras de madera estaba más interesado en la mina real que en el pueblo fantasma pero igual fue emocionante verlo inspeccioné una de las estructuras pero estaba llena de tierra y escombros y estaba seguro de que todas las demás serían iguales en la entrada de la mina saqué mi linterna y cuando la apunte a través del túnel era tan largo que ni siquiera podía ver el final comencé a caminar y cuanto más adentro iba más silencioso se volvía todo hasta que finalmente sólo se escuchaban mis pasos resonando en la mina después de unos minutos llegué al final de las vías del ferrocarril y me encontré con un letrero que decía que el área más allá estaba cerrada por supuesto pasé de largo el túnel se volvió rápidamente menos profundo y menos redondeado luego hubo un giro que comenzó a bajar en pendiente y en una sección el suelo se había derrumbado alguien antes que yo había improvisado una pasarela para cruzar la abertura pero parecía increíblemente peligrosa e inestable apunté la linterna hacia abajo y la caída era lo suficientemente profunda como para dejarme atrapado permanentemente si caía decidí dar la vuelta y fui por uno de los pasajes laterales que había pasado anteriormente encontrándome con una escalera que bajaba por un túnel empinado nuevamente iluminé con mi linterna y vi que el fondo de la escalera ni siquiera era visible comencé a descender pero no mucho después escuché algo desde abajo fue un fuerte golpe que resonaba en la mina el eco dificultaba saber qué tan cerca o lejos estaba apunte mi linterna hacia abajo y aunque no vi la causa del sonido vi el fondo bajé y me encontré en la base de otro pasaje y a unos metros vi lo que causó el golpe había una gran roca en el medio del túnel que pensé que podría haber caído del techo pero era fácil darse cuenta de que era un tipo de roca completamente diferente lo que planteaba la pregunta de cómo cayó y creó un golpe obtuve mi respuesta cuando apunte la linterna más adelante por el túnel dos personas casi irreconocibles estaban paradas en el medio del pasaje a unos diez pies de distancia un hombre y una mujer supe de inmediato que no eran exploradores la forma en que me miraron fue como si ni siquiera supieran que era una persona comencé a retroceder siendo cauteloso en mis movimientos para no hacerlos sentir amenazados de ninguna manera cuando llegué a la escalera temí guardar la linterna en mi bolsillo y comencé a subir a medio camino juraría que escuché a alguien agarrar los peldaños debajo de mí y comenzar a subir rápidamente miré hacia abajo y no vi nada más que oscuridad grité y comencé a subir tan rápido como pude salí corriendo de la mina y alejándome del pueblo fantasma durante la caminata de regreso recopilé mis pensamientos pensando que tal vez lo que escuché fueron sus pasos y en el momento simplemente lo malinterpreté como si estuvieran subiendo detrás de mí pero aún así fue aterrador fui a una comisaría de policía en la zona y denuncié lo sucedido pero según tengo entendido la policía no hizo ninguna búsqueda a pesar de decirles que parecían desnutridos y profundamente perturbados incluso si no lo sabían realmente necesitaban ayuda desde entonces investigué en línea y desarrollé algunas teorías interesantes sobre por qué podrían haber estado allí en primer lugar hubo varios casos en la zona de parejas que desaparecieron en los últimos 10 años principalmente debido a la comisión de crímenes horribles y probablemente huyendo de la policía esto me hace pensar en cuánta suerte tuve de escapar después de verlos mi mejor amigo thomas y yo crecimos en un pequeño pueblo lejos de muchas grandes ciudades la población era de menos de mil habitantes así que si era muy local y todos se conocían mientras crecíamos corrían rumores sobre varias cosas espeluznantes que ocurrían en el pueblo probablemente falsos pero uno de los comentarios que se difundía era sobre esta pequeña comunidad a pocas millas en los bosques circundantes que fue abandonada hace décadas cuando tomás y yo estábamos en la escuela secundaria descubrimos de varias personas que la comunidad era en realidad real y tenía toda una historia después de enterarnos de eso nos resultó imposible resistir la tentación de ir allí y ver de qué se trataba todo ese rumor intentamos planificar todo el viaje pero al final sólo empacamos una mochila con agua y linternas y nos dirigimos al bosque conseguimos algunas direcciones básicas para llegar a un sendero mal trazado que supuestamente nos llevaría allí y lo seguimos durante unos tres kilómetros pero luego terminó no había más senderos ni nada era simplemente un callejón sin salida mi pensamiento inmediato fue que nos habían tendido una trampa con una broma elaborada pero tomás no estaba convencido de alguna manera me convenció de que lo siguiera durante otra media milla a través del bosque ignorando las direcciones del sendero para entonces ya habíamos estado fuera más tiempo del esperado y el sol no estaba en su punto más alto estaba nervioso por perderme sin la luz del sol o un camino claro para seguir pero justo antes de dar la vuelta tomás vio una forma en la distancia estaba demasiado lejos para ver exactamente qué era pero era rígida y definitivamente hecha por el hombre a medida que nos acercábamos la forma se reveló como una cabaña desgastada y en ruinas el techo se había derrumbado y parecía que la gente había estado por aquí recientemente pero cuando caminamos hacia el otro lado de la cabaña había un gran campo donde todos los árboles habían sido talados en el campo se encontraban seis cabañas de tamaños variados junto con algunas otras estructuras que no podía identificar claramente ambos estábamos sorprendidos de haber encontrado este lugar y en persona era mucho más espeluznante de lo que nunca podríamos haber imaginado las casas estaban todas desmoronándose de una manera u otra caminamos hacia una de las cabañas cercanas y entramos estaba hecha un desastre pero parecía que la mayoría de los muebles como sillas y mesas de madera todavía estaban intactos y en el mismo lugar que hace décadas el atardecer proyectaba sombras largas sobre todo lo que realmente le daba un ambiente inquietante entré en lo que creo que debía ser el dormitorio pero mientras miraba alrededor escuché a alguien caminando afuera de la cabaña me di la vuelta para darle a tomás una mirada nerviosa pero él no estaba allí manteniéndome en silencio mire a través de una grieta en la pared para ver si la persona afuera era tomás pero a medida que los pasos se acercaban lo vi era un hombre alto diría que de unos 50 años medio desnudo y la ropa que llevaba estaba rota y asquerosa pasó junto a la cabaña y me volví para buscar a tomás pero él no estaba allí manteniéndome en silencio mire por el marco de una ventana para ver si la persona afuera era tomás pero a medida que los pasos se acercaban lo vi era un hombre alto diría que de unos 50 años medio desnudo y la ropa que llevaba estaba rota y asquerosa pasó junto a la cabaña y me volví para buscar a tomás pero él no estaba allí en mi estado frenético de moverme alrededor del exterior de la cabaña y buscar a tomás me di cuenta de que había perdido de vista al hombre estaba luchando por mantenerme tranquilo y todo el bosque se oscurecía por minutos entonces de repente hubo un grito aterrador desde el otro lado del pueblo abandonado mire alrededor de la cabaña y vi a tomás corriendo a través del campo abierto una vez que me vio ambos corrimos hacia el bosque de regreso a casa afortunadamente encontramos el sendero antes de que se pusiera completamente el sol porque una vez que se puso sólo podíamos ver unos pocos metros por delante cuando finalmente llegamos de nuevo le pregunté a tomás que había pasado dijo que estaba explorando una de las casas y mientras lo hacía comenzó a darse cuenta de que no parecía tan abandonada como las demás y que probablemente alguien vivía allí cuando se volvió para irse el mismo hombre que yo vi estaba de pie en el otro lado de la cabaña sosteniendo un cuchillo describió sus ojos como si tuvieran un aspecto hambriento y sin dudarlo el hombre cargó contra él tomás gritó y corrió y supongo que el hombre no lo persiguió muy lejos no sabemos qué habría hecho ese hombre con nosotros pero fue estúpido haber ido siquiera a ese pueblo abandonado en primer lugar y casi nos cuesta la vida descubrirlo el año pasado fue mi último año de secundaria mi grupo de amigos siempre estaba lleno de ideas tontas sólo necesitaba una noche aburrida de fin de semana para que saliéramos y encontráramos algo que nos entretuviera eso fue exactamente lo que sucedió esta noche estaba con otros dos amigos tratando de pensar en algo que hacer uno de ellos daniel había estado hablando de este lugar abandonado cercano durante las últimas semanas lo ignoramos por un tiempo pero ahora sin nada que hacer no sonaba tan mal a la idea de ir a explorar dijo que era una casa en el borde del pueblo donde estaban todos los campos agrícolas pero aparte de la ubicación eso era todo lo que sabía mis otros amigos y yo nos encogimos de hombros y dijimos por qué no y en 15 minutos estábamos en el camino condujimos durante media hora hasta llegar al punto donde daniel dijo que debíamos desviarnos hacia un camino sin pavimentar y pocos minutos después salimos del bosque y estábamos justo frente a la casa era una casa muy grande con un enorme terreno de campos abandonados a su alrededor salimos del auto cada uno tomó una linterna y nos acercamos a la puerta principal gire el pomo y estaba desbloqueado pero cuando intenté empujarlo para abrirlo algo pesado lo bloqueó por el otro lado fuimos alrededor hacia la parte de atrás y probamos la puerta trasera pero esa puerta estaba cerrada con llave recurrimos a meternos por una ventana rota en el costado de la casa tan pronto como entramos un fuerte y horrible olor se apoderó de nosotros era como una mezcla de moho y carroña de animales podridos quiero decir este era el peor olor que había experimentado de lejos a mis amigos no les pareció tan afectados como a mí así que seguimos avanzando de inmediato notamos huellas por todo el polvoriento piso del pasillo no le dimos importancia porque pensamos que este lugar básicamente había sido una atracción turística para adolescentes estúpidos como nosotros sin embargo todo el lugar estaba inquietantemente vacío no había muebles antiguos ni basura en el suelo mientras caminábamos por las primeras habitaciones llegamos al pasillo que conducía a la puerta principal contra la puerta principal había un sofá viejo con un montón de cajas encima quienquiera que lo haya hecho había tomado lo que parecía todo del interior de la casa sólo para bloquear la puerta principal y que no se pudiera abrir subimos las escaleras para ver si las habitaciones de arriba también estaban vacías en la parte superior de las escaleras iluminé con mi linterna el pasillo había tres puertas abrimos las dos primeras y eran dormitorios vacíos luego abrí la tercera y como era de esperar también estaba vacía pero esta habitación era mucho más pequeña que las demás la razón por la que esto nos confundió a todos fue porque no había más habitaciones al lado así que según la disposición de la casa era fácil asumir que esta habitación debería ser el doble de tamaño que las demás ya que no había más puertas con nada más que ver empezamos a bajar las escaleras pero a mitad de camino todos escuchamos lo mismo sonaba como una pelota golpeando el suelo rodando y deteniéndose rápidamente e intencionalmente venía de arriba donde acabábamos de estar con cautela revisamos cada una de las habitaciones de nuevo y no encontramos nada que los tres escucháramos exactamente lo mismo hizo que fuera aún más extraño porque todos sabíamos que había sucedido pero no había nada arriba después de eso todos nos sentíamos incómodos y salimos rápidamente de la casa por la misma ventana por la que habíamos entrado caminamos hacia el frente donde estaba el auto y subimos justo antes de salir noté dos ventanas arriba en el lado izquierdo de la casa y recordé específicamente que la habitación pequeña que nos había desconcertado solo tenía una ventana se lo señale a mis amigos y nos quedamos allí mirando las ventanas del segundo piso tratando de entender qué estaba pasando entonces de repente hubo un destello repentino de una sombra moviéndose a través de las persianas seguido por una luz tenue que brillaba desde detrás de la ventana en la luz se podía ver la figura de un hombre mirándonos desde la ventana el auto y el conductor hicieron un giro en u y salieron a toda velocidad por el camino de tierra alejándonos lo más rápido posible después de alguna discusión daniel nos convenció de llamar a la policía pero la policía no encontró nada en la casa quienquiera que estuviera allí se había mudado y probablemente se llevó todo consigo cuando pienso en ello ahora simplemente estoy feliz de que no hayamos intentado buscar más habitaciones cuando estábamos arriba si lo hubiéramos hecho no dudaría en que quienquiera que estuviera escondido allí estaba preparado para tomar medidas drásticas para no ser encontrado tomás vivía en guadalajara y técnicamente éramos vecinos aunque su casa estaba casi a una milla de la mía ambas casas tenían mucho terreno principalmente lleno de áreas de bosque vacías que conducían a la colina una noche tomás estaba en mi casa cuando mencionó que había encontrado algo interesante mientras exploraba el bosque detrás de su casa dijo que era un túnel con antiguas vigas de madera que lo sostenían a tomás le daba un mal presentimiento y no quería explorarlo solo le pregunté cuán lejos estaba y dijo que estaba a unos pocos kilómetros detrás de su casa sin ningún camino que lo condujera honestamente me pareció interesante así que acordé revisarlo con él tomé mi mochila pequeña del armario y empacamos una linterna y una botella de agua luego fuimos en mi coche a su casa y comenzamos la caminata eran alrededor de las cinco de la tarde así que teníamos un par de horas de luz solar lo que ambos pensamos que sería suficiente caminamos durante 20 minutos antes de llegar al lugar la estructura era tal como la describió tomás un túnel sencillo con pilares de madera sosteniendo la entrada sin nada más alrededor tomás sacó la linterna de mi mochila y la encendió mientras nos acercábamos a la entrada el túnel parecía que iba recto un tiempo y tenía unas vigas a los lados pensé que era una mina abandonada pero estaba tan vacío y desolado que me hizo dudar he visto minas antiguas antes y generalmente tienen cosas tiradas alrededor como viejas cajas de madera o incluso rieles cortos que conducen a ellas tomás lideró el camino y lo seguí era frío y espeluznante cada paso que dábamos resonaba en el túnel después de un minuto de caminata llegamos al final del túnel de entrada y encontramos otro camino que se dirigía a la izquierda con algunas escrituras en la pared había una flecha apuntando de regreso a donde veníamos con la palabra salida escrita debajo de ella continuamos pero sólo unos pocos pasos más adelante notamos que había mucha basura apilada en los lados bolsas de basura envoltorios de comida y botellas de agua en su mayoría ya sabíamos que alguien había estado allí antes habíamos visto las escrituras pero la basura no parecía sucia tomás sostuvo la linterna cerca de una bolsa de papas en el suelo y estaba limpia apenas tenía una mota de polvo con el polvo cayendo del techo esto nos inquietó alguien tenía que haber estado aquí en las últimas horas a menos que hubiera algún fenómeno extraño con la basura creo que tomás vio la preocupación en mi rostro porque dijo que probablemente eran algunos adolescentes que habían estado aquí antes comenzó a caminar de nuevo pasando por la basura cuando los pasos de tomás se alejaron tuve una extraña sensación y miré hacia atrás asegurándome de que nadie nos estuviera observando pero luego escuché los pasos de tomás detenerse abruptamente me volví y lo vi al final del túnel mirando lo que parecía otro pasillo pero estaba completamente inmóvil grite su nombre y mi voz resonó por el túnel pero no respondió la forma en que estaba parado tan quieto y claramente mirando algo como si estuviera en estado de shock me preocupó lo siento susurró el retrocediendo y caminando rápidamente hacia mí mientras señalaba hacia adelante instándome a retroceder cuando giramos hacia el túnel principal se escuchó un fuerte estruendo en nuestra dirección corrimos hasta que finalmente salimos y luego corrimos el resto del camino a la casa de tomás mirando detrás de nosotros para asegurarnos de que nadie nos seguía cuando entramos en su casa miré a tomás y se veía horrorizado le pregunté qué había pasado y si había visto a alguien dentro del túnel me miró y luego miró hacia abajo y dijo que había un hombre desnudo sentado a pocos metros dentro del siguiente túnel aparentemente sostenía lo que parecía ser una ardilla o un conejo de una manera que tomás describió como si intentara destriparlo para comerlo al escuchar esto casi quise hacer una broma o decir que sabía que estaba bromeando pero había algo en la forma en que me lo contó que me hizo saber que no estaba mintiendo no sé sería algo bastante perturbador de ver en un lugar así nunca regresamos y unos días después tomás parecía haber vuelto a la normalidad obviamente yo nunca vi al hombre por lo que todo podría ser una extraña historia inventada pero si hubieras visto la forma en que estaba tomás después de salir del túnel también le creerías con personas viviendo en la naturaleza como él no se sabe lo que podrían hacer si te ven especialmente si has entrado accidentalmente en su hogar como nosotros hicimos recientemente me mudé a una casa a las afueras de la ciudad de méxico quería alejarme del caótico estilo de vida de la ciudad y vivir en un lugar más tranquilo y apacible la casa que alquilé era propiedad de un hombre amable y todo en ella era perfecto el interior era espacioso y moderno y el exterior tenía mucho terreno con árboles que bloqueaban la vista de las carreteras y las casas de los vecinos esto me hacía sentir como si estuviera solo en medio de la nada lo cual era una sensación que me gustaba estuve allí durante casi una semana pero apenas tuve la oportunidad de salir debido a que trabajaba todo el día sin embargo un viernes por la tarde salí temprano del trabajo y decidí dar un paseo por los árboles del lado de la casa era tranquilo y apacible pero era solo un bosque normal después de estar allí durante un par de minutos vi algo a lo lejos detrás de los árboles parecía ser alguna especie de estructura pero los árboles bloqueaban la vista así que no podía decir con certeza que era sin embargo me di cuenta de que definitivamente no era una casa al menos no una en la que alguien hubiera vivido recientemente no estaba de humor para explorar y estaba oscureciendo así que lo dejé y regresé a la casa unas horas después volví a pensar en eso y contacté al propietario para preguntar al respecto lo hice solo por curiosidad y no pensé que fuera un problema pero después de enviar el mensaje me olvidé de él y continué con mi noche hasta que me fui a la cama alrededor de las 9 de la noche al día siguiente cuando llegué del trabajo me di cuenta de que aún no había recibido una respuesta del propietario supuse que quizás no sabía a qué me refería lo que me hizo dudar de mis propios recuerdos no había tenido una buena vista de eso y tal vez lo había confundido con algo que no era entonces llame a jose un amigo del trabajo volví a salir y caminé junto a él hacia donde lo había visto cuando lo vimos nuevamente nos acercamos más ahora estaba seguro de que era una estructura una casa antigua y abandonada era pequeña pero parecía tener dos pisos la rodeamos inspeccionando la pero no me gustó que estuviera en mi patio trasero y que nadie me hubiera informado sobre ella era una cosa espeluznante en la parte trasera había una puerta vieja que estaba medio abierta y apenas sostenida por las bisagras no quería entrar en ese lugar pero tampoco podía soportar la idea de saber que esta casa abandonada estaba en mi patio trasero sin saber lo que había en su interior además estaba con mi amigo y me sentía un poco más seguro después de ver todo lo que pudimos desde el exterior subimos a la antigua terraza trasera y golpeé las paredes para asegurarme de que no hubiera nadie dentro luego abrí la puerta lentamente y entramos lo primero que nos impactó fue el olor era asqueroso probablemente lo peor que había olido en mi vida fuimos más adentro esperando encontrar algún animal muerto pero estaba mayormente vacío excepto por una antigua mesa en el centro de la habitación era oscuro porque sólo había dos ventanas ambas cubiertas con tablas había otra habitación en el piso de abajo que también estaba vacía pero tenía una escalera que subía el problema era que estaba totalmente oscuro en la parte de arriba y sólo se podía ver una pared de madera en la parte superior de las escaleras por eso saqué mi teléfono y encendí la luz para ver arriba pero no había nada no había piso superior sólo una pared de madera al final de las escaleras estaba desconcertado y conmocionado al ver esta extraña estructura pero luego escuché algo alguien más estaba respirando muy suavemente detrás de la pared al final de las escaleras retrocedí lentamente junto a jose y esperamos en el fondo de las escaleras mirando hacia la pared escuché pasos arriba alguien caminando por el suelo sonaba como si también estuvieran tratando de ser silenciosos ayudé a mi amigo a subir la escalera y ambos corrimos no soy el más rápido y definitivamente tenía algo de peso encima así que sabía que la única razón por la que estaba a la par de mi amigo era la pura adrenalina escuché cómo se rompía una botella detrás de mí y él comenzó a gritar pero no podía entender lo que decía lo único que pude distinguir es que gritaba que se alejara de él escuché una botella romperse en el suelo y más gritos pero mi amigo y yo finalmente llegamos a la cima de la valla saltamos y caímos de rodillas luego tuvimos que levantarnos y correr escuché sus gritos mientras nos alejábamos diciéndome que nunca volviera cuando finalmente salimos vi cómo era descalzo con jeans rotos y una camiseta manchada de amarillo era un hombre mayor con una barba asquerosa y su rostro parecía gris no me fijé en el resto pero no quería hacerlo ayudé a mi amigo a subir la valla nos subimos y saltamos y luego corrimos ambos estábamos aterrorizados en ese momento y no entendíamos lo que había sucedido con el tiempo nos reímos de esa experiencia pero siento pena por ese hombre obviamente estaba sin hogar y no estaba en su sano juicio probablemente pensó que estábamos allí para perjudicarlo de alguna manera en resumen nunca volvimos a ese lugar mis amigos y yo crecimos en el medio oeste y si sabes algo sobre el medio oeste sabes que no hay mucho que hacer a menudo mis amigos y yo solíamos pasar el rato en los parques beber y tal vez jugar al fútbol si no teníamos nada de qué hablar a principios de ese año una piscina cercana cerró por alguna razón y se convirtió en un edificio vacío con un pozo gigante donde solía haber agua después de unos meses de inactividad decidimos que ese sería nuestro nuevo lugar para pasar el rato saltamos la cerca llenamos algunas copas de plástico con bebidas y nos sentamos en el pozo vacío era un viernes y ya estaba bastante tarde estábamos todos sentados allí hablando de cosas al azar pero luego escuchamos el sonido de la cerca sacudiéndose todos nos miramos inmediatamente pensé que eran policías y creo que todos los demás también lo pensaron esto fue hace unos años y ninguno de nosotros era lo suficientemente mayor como para beber legalmente por lo que estábamos bastante asustados todos nos preocupamos de que nos fueran a atrapar mientras todos estábamos nerviosos escuchamos a alguien pisar el pavimento y luego oímos lo que supongo era una de las puertas del baño abrirse y cerrarse quién estaría aquí a estas horas solo aparentemente mis amigos tuvieron el mismo pensamiento y dos de ellos comenzaron a susurrar teorías sobre quién podría ser si fuera algún tipo de funcionario del parque no necesitaría saltar la cerca lo único en lo que todos estábamos de acuerdo es que deberíamos irnos antes de que saliera en silencio nos levantamos y salimos de la piscina escalando por la escalera parecía estar todo tranquilo y mientras subía la escalera vigile las puertas del baño durante todo el tiempo todo parecía tranquilo pero de repente vi una figura moverse cerca de la piscina de niños y mi corazón entró en modo de pánico completo la figura se levantó y comenzó a correr hacia nosotros ayudé a mis amigos a subir y luego todos corrimos hoy como corrían detrás de mí y él comenzaba a gritar pero no podía entender lo que decía lo único que pude distinguir es que gritaba que nos alejamos de él escuché un piedrazo golpear cerca nuestro y más gritos pero mis amigos y yo finalmente llegamos a la parte superior de la cerca saltamos y caímos del otro lado luego tuvimos que levantarnos y correr escuché sus gritos mientras nos alejábamos diciéndome que jamás volvamos a pisar ese lugar cuando finalmente salimos vi cómo era con una gran barba sucio sin remera con un jean roto y descalzo era un hombre mayor de unos 60 años más o menos no pude verlo bien por la adrenalina pero tampoco quería hacerlo ayudé a mis amigos saltamos y luego corrimos todos estábamos aterrorizados en ese momento y no entendíamos lo que había sucedido con el tiempo nos reímos de esa anécdota pero siento pena por ese hombre que obviamente estaba sin hogar y probablemente pasado de alcohol seguramente pensó que estábamos allí para perjudicarlo de alguna manera de igual modo jamás volvimos a pisar ese lugar mi vecindario de crecimiento no era el mejor todos los que vivían allí estaban ahí porque no podían permitirse vivir en otro lugar no porque quisieran vivir allí muchas de las casas eran extremadamente pequeñas y antiguas y hasta los negocios en el pueblo tenían problemas para permanecer abiertos por más de uno o dos años cuando era joven era bastante común que fuéramos a estas casas y negocios abandonados y simplemente jugáramos en ellos la policía debía haber sabido que esto estaba sucediendo ya que todos los niños del pueblo lo estaban haciendo pero no hacían nada al respecto de todos modos cuando era más grande y exploraba estos lugares en ruinas me intrigaba ver cómo se veía la escuela primaria a la que solía asistir en una noche de sábado mi amigo ramiro y yo fuimos a la escuela no teníamos autos así que tuvimos que caminar unos cuatro kilómetros desde su casa para llegar allí este edificio incluso antes de que fuera abandonado siempre me pareció un poco espeluznante estaba en el borde del pueblo enterrado en el bosque con una cerca de malla alrededor simplemente no parecía un lugar adecuado para una escuela primaria escalamos la cerca y fuimos al costado del edificio para ver si había alguna ventana por la que pudiéramos entrar afortunadamente para nosotros casi todas las ventanas ya habían sido destrozadas entre primero seguido por ramiro lo primero que hicimos fue quedarnos allí y escuchar para ver si alguien más estaba dentro había un ruido hueco y fuerte que el edificio emitía pero sonaba como si estuviéramos solos caminamos por el pasillo mirando en algunas de las aulas era una sensación extraña estar de vuelta en la escuela después de tantos años y verla en tan mal estado pasamos por tal vez tres habitaciones caminando lentamente y en silencio antes de que un ruido súbito resonara en todo el edificio nos detuvimos y nos miramos pero no hubo más sonidos ramiro dijo que probablemente fuera sólo el edificio acomodándose y continuamos por el pasillo muchas de las habitaciones estaban vacías o simplemente tenían un montón de sillas alineadas pero nada realmente interesante eso fue hasta que llegamos al siguiente pasillo más adentro en la escuela este pasillo tenía sillas dispersas por todas partes bloqueando el paso tuvimos que apartarla sólo para llegar a las aulas la primera puerta estaba cerrada con llave así que fuimos a la segunda puerta a la izquierda y miramos dentro vimos lo que parecían ser ropa colgando del techo entré y lo miré sin entender por qué o cómo llegaron allí después de un momento me pregunté por qué ramiro no había dicho nada y si él veía lo que yo veía me volví y mientras mi cabeza se movía por la habitación alcancé a ver a una figura en el fondo giré los ojos hacia la pared de enfrente y vi a un hombre desaliñado mirándonos mientras sostenía algo en la mano para empeorar las cosas casi no llevaba ropa miré rápidamente a ramiro quien tenía los ojos fijos en el hombre mucho antes de que me agarrara del brazo y me sacara de la habitación inmediatamente escuchamos algo metálico ser arrojado al otro lado de la habitación hacia la puerta en la que estábamos le siguió un grito horripilante corrimos por el pasillo y salimos por la primera ventana abierta que vimos luego corrimos tan lejos como pudimos antes de quedarnos sin aliento en el resto del camino a casa pusimos las piezas juntas y nos dimos cuenta de que el hombre probablemente estaba sosteniendo un cuchillo que fue probablemente lo que intentó arrojarnos dada su estado inestable es probable que el hombre fuera realmente peligroso y si nos hubiéramos quedado más tiempo o no lo hubiéramos notado podríamos no haberlo contado cuando era niño entre las edades de 14 a 16 a mis amigos y a mí nos encantaba salir a cualquier lugar que no fuera nuestras casas la mayoría de las veces íbamos a algún lugar de comida rápida y nos quedábamos allí o simplemente encontrábamos algún lugar en el bosque cerca del parque supongo que estábamos en esa edad en la que queríamos estar solos y no tener gente mirándonos todo el tiempo el único problema con esto era que los fines de semana cuando salíamos tarde la mayoría de las tiendas y áreas de comida cerraban antes de que estuviéramos listos para dar por terminada la noche durante las vacaciones de invierno de un año nos encontramos con este problema muchas veces íbamos a los parques para pasar el rato solo para descubrir que incluso en las horas tardías de la noche había varios grupos que tenían la misma idea entonces una noche mi amigo juan pablo mencionó la antigua casa de campo de sus padres diciendo que podría ser un lugar genial para explorar y que nadie más estaría allí lo había mencionado unas cuantas veces antes de esto pero nunca le dimos mucha importancia hasta esa noche juan pablo nos llevó a mí y a mi otro amigo marcos a la casa de campo de sus padres conduciendo hacia lo que parecía el medio de la nada llegamos a una cerca de madera que estaba cerrada con una cadena ya que era propiedad privada y juan pablo no tenía la llave así que estacionamos y saltamos la cerca desde el borde de la cerca de madera lo primero que noté fue que no podía ver la casa de campo si era de noche y no había luces en ninguna parte pero ni siquiera podía distinguir la forma de la casa en ninguna dirección juan pablo empezó a caminar liderando el camino por un camino de grava irregular mientras explicaba por qué sus padres tenían el lugar en primer lugar dijo que era la casa de campo de sus abuelos pero cuando murieron se la pasaron a sus padres aparentemente estaba en condiciones horribles y sus padres no sabían qué hacer con ella así que simplemente la conservaron eso fue hace casi 10 años nadie había hecho ningún mantenimiento o siquiera había revisado el lugar en más de una década caminamos por este sendero siguiendo a juan pablo durante unos buenos 10 minutos antes de que finalmente pudiéramos ver la casa incluso con sólo el contorno de la casa en la oscuridad podías notar que estaba en mal estado parte del techo se hundía hacia adentro como si estuviera a punto de derrumbarse y algunas de las láminas de revestimiento colgaban de la madera todos estábamos callados ahora simplemente mirándola mientras nos acercábamos cuando llegamos al frente de la casa la puerta estaba cubierta por una gran lámina de madera así que fuimos alrededor de la parte trasera donde la puerta estaba completamente desaparecida cada uno encendió las linternas de sus teléfonos y entramos sorprendentemente el lugar no estaba realmente destrozado como pensamos que estaría la mayoría de los muebles y cosas no parecían haberse movido mucho estaba extremadamente polvoriento pero nuestras linternas no eran las mejores así que quizás sólo se veía mejor de lo que realmente estaba nos separamos después de un minuto caminando por el primer piso y explorando entré en un pasillo en el lado izquierdo de la casa y comencé a caminar cuando de repente alguien pasó por el final del pasillo me quedé congelado y por pánico llamé a juan pablo como si tal vez fuera él pero ya sabía que no lo era el hombre que vi aunque estaba oscuro era mucho más alto y delgado que cualquiera de mis amigos retrocedí y comencé a ir hacia donde los había visto por última vez cuando doble la esquina y levanté mi luz juan pablo y marcos estaban parados en el medio de la habitación mirando hacia el otro lado me adentré en la habitación y miré hacia donde apuntaban sus linternas en el borde de la luz el hombre estaba parado y mirándonos fijamente era como si todos estuvieran congelados de miedo sin saber qué hacer en esa situación chicos vámonos dije tembloroso pero tratando de actuar con calma para que el tipo no hiciera nada pero eso debe haber desencadenado las reacciones de todos porque de repente estábamos todos corriendo hacia la puerta trasera y saliendo al campo abierto ni siquiera puedo decir con certeza si el hombre nos persiguió pero juan pablo dijo que estaba seguro de que escuchó pasos justo detrás de él básicamente corrimos directamente de vuelta al auto y nos fuimos sin correr más riesgos creo que todos podemos asumir que el hombre era simplemente un vagabundo o una persona sin hogar defendiendo el lugar que consideraba hogar pero sin una buena mirada a él es difícil decirlo con seguridad juan pablo dijo que le contaría a sus padres para que pudieran asegurar la casa de campo pero nunca lo hizo porque le preocupaba meterse en problemas por haber ido allí lo que sucedió esa noche sigue siendo la experiencia más aterradora que he tenido y si juan pablo tenía razón y el hombre intentaba perseguirnos entonces tuvimos mucha suerte de haber salido todos hace apenas un año en ese momento había pasado un tiempo desde mi último viaje de campamento y durante unos meses antes de esto tenía muchas ganas de salir y acampar como solía hacer finalmente conseguí unos días libres en el trabajo y planifique un viaje de inmediato había algunas montañas no muy lejos a unas dos horas en coche de mí y había muchas rutas en ellas después de mirar algunas fotos decidí elegir una cuando llegara no estaba demasiado preocupado por la ruta y realmente sólo quería sentarme junto a mi tienda y relajarme la mayor parte del tiempo conduje hasta la montaña con suministros y alimentos para acampar durante cuatro días esta no era una montaña muy popular así que no había muchas áreas de estacionamiento terminé encontrando un terreno de tierra en el lado de la carretera y estacioné allí luego comencé a caminar por la carretera hasta llegar a uno de los senderos de camping en el mapa mostraba que el sendero se adentraba en el bosque y subía a la montaña luego se dividía en tres caminos diferentes que llevaban a áreas de camping pensé que esto funcionaría así que comencé la caminata tomó casi dos horas llegar a los tres caminos no vi ninguna diferencia así que elegí el de la izquierda unos 30 minutos después llegué a las áreas de camping todo lo que había era un área abierta con menos árboles no había nadie más allí y no parecía que alguien hubiera estado allí en mucho tiempo todo había crecido tanto que si no hubiera un camino directo que llevara a este lugar simplemente parecería cualquier otro lugar en el bosque dejé mis bolsas junto a uno de los árboles levanté mi tienda y me senté en un tronco para almorzar después de eso me senté allí escribiendo en mi diario y escuchando a los pájaros cuando el sol comenzó a ponerse tuve que encender un fuego para mantenerme caliente así que me levanté y caminé alrededor del perímetro de la zona de acampada para recoger ramas pero no muy lejos de mi tienda encontré algo extraño un sendero que se adentraba en el bosque no era un sendero regular era muy claramente un camino formado por alguien que caminaba por esa misma ruta una y otra vez por lo general estos tipos de caminos se cubren rápidamente cuando no se usan así que el hecho de que fuera tan claro y visible era extraño terminé de recoger ramas y preparé la fogata pero algo acerca de ese camino me hizo sentir incómodo y sólo quería verificar que era antes de acampar esa noche justo al lado de él agarré mi mochila y comencé a seguir el estrecho sendero cuanto más caminaba más seguro estaba de que alguien había estado aquí recientemente después de unos 15 minutos llegué al final en el bosque justo más allá del camino y vi una pequeña cabaña parecía que se estaba descomponiendo y abandonada la madera se astillaba con tablas enteras faltantes y la puerta estaba abierta de par en par me acerqué y miré alrededor preguntándome por qué un sendero llevaría a una cabaña abandonada en el bosque estaba demasiado lejos para que alguien simplemente la encontrara por casualidad curioso miré dentro por la entrada oscura no podía ver mucho pero pude decir que no estaba vacía había cosas dentro estaba a punto de dar un paso adelante cuando una voz repentina desde atrás me sorprendió vete márchate dijo un hombre de manera firme y casi enojada me enfrenté a él parado a unos tres metros de distancia el hombre me dijo nuevamente que me fuera y sin decir una palabra lo hice tal como dijo mientras me alejaba miré una vez hacia atrás y vi al hombre parado al final del camino observándome para asegurarse de que me fuera una vez que llegué de nuevo a mi tienda ya estaba oscuro pero no iba a quedarme allí rápidamente en pase y me fui haciendo senderismo peligrosamente en la oscuridad con sólo una linterna hasta llegar a mi auto no sé qué estaba pasando allí pero lo que me asustó tanto fue que inmediatamente supe que el hombre que vi no vivía allí llevaba ropa limpia y normal y no mostraba signos de estar allí durante más que unos pocos días lo que me hace cuestionar por qué estaba allí y por qué necesitaba que me fuera y cómo se formó el sendero si él no vivía allí o había alguien más que si lo hiciera todo esto me tiene haciendo 100 preguntas y creo que nunca habrá respuestas esto ocurrió hace casi cuatro años en un viaje por carretera que estaba haciendo a lo largo del país soy un viajero y aventurero frecuente yendo en largos viajes por carretera y deteniéndome en excelentes lugares para hacer senderismo y acampar en todo el país en ese momento llevaba en la carretera más de un mes y estaba tomando un breve descanso en un pequeño pueblo de méxico mientras estaba en el bar hablando con los lugareños me preguntaron si estaba allí para ver las minas no entendía exactamente a qué se referían y les pedí más detalles todos hablaban de cientos de minas abandonadas y pueblos mineros por todo el estado esa noche cuando regresé a mi camper lo busqué en internet y encontré todas estas minas interesantes no muy lejos de donde me encontraba había planeado simplemente atravesar unas montañas de mi pueblo en su totalidad pero después de ver esto no pude resistirme al día siguiente me dirigía a uno de los pueblos mineros abandonados la parte real de senderismo sólo tomó una hora y media pero fue principalmente cuesta arriba cuando llegué el pueblo estaba en una parte plana de la gran colina con 20 o 30 pequeños edificios de madera y en el centro del pueblo había un ferrocarril que conducía a la colina donde estaba la entrada de la mina caminé a lo largo de este ferrocarril observando las filas idénticas de estructuras de madera estaba más interesado en la mina real que en el pueblo fantasma pero aún así era genial verlo revisé una de las estructuras pero estaba llena de tierra y escombros y estaba seguro de que todas las demás probablemente serían iguales en la entrada de la mina saqué mi linterna y cuando la apunté al túnel era tan largo que ni siquiera podía ver el final comencé a caminar y cuanto más adentro iba todo se volvía más silencioso hasta que finalmente sólo era el sonido de mis pasos resonando en la mina después de unos minutos llegué al final de las vías del ferrocarril y me encontré con un letrero que decía que el área más allá estaba cerrada por supuesto pasé junto a él el túnel se volvió rápidamente más somero y menos redondeado había una curva que comenzaba a bajar en pendiente y en una sección de ella el suelo se había derrumbado alguien antes que yo había improvisado una pasarela para cruzar la abertura pero parecía increíblemente peligrosa e inestable apunté la linterna hacia abajo y la caída era suficiente como para quedarme atrapado permanentemente si caía decidí dar media vuelta y bajé por uno de los pasajes laterales que había pasado anteriormente encontrándome frente a una escalera que descendía por un túnel empinado nuevamente iluminé con mi linterna y vi que el fondo de la escalera ni siquiera era visible comencé mi descenso pero no mucho después escuché algo desde abajo era un fuerte golpe que resonaba en la mina el eco hacía difícil saber cuán cerca o lejos estaba apunté mi linterna hacia abajo y aunque no vi la causa del sonido si vi el fondo bajé y me encontré al pie de otro pasaje y a unos pocos metros dentro vi lo que causó el golpe había una roca grande en el medio del túnel que pensé podría haber caído del techo pero era fácil darse cuenta de que era un tipo de roca completamente diferente lo que planteaba la pregunta de cómo cayó y creó un golpe obtuve mi respuesta cuando apunté la linterna más adelante en el túnel dos personas casi irreconocibles estaban paradas en medio del pasaje a unos 10 pies de distancia un hombre y una mujer supe con sólo mirar los que no eran exploradores la forma en que me miraron fue como si ni siquiera supieran que era una persona comencé a retroceder siendo cauteloso con mis movimientos para no hacerlos sentir amenazados de ninguna manera cuando llegué a la escalera temí guardar la linterna en mi bolsillo y comencé a subir parte del camino hacia arriba juraría que escuché a alguien agarrar los peldaños debajo de mí y comenzar a subir rápidamente miré hacia abajo y no vi nada más que oscuridad grité y comencé a subir tan rápido como pude corrí fuera de la mina y lejos del pueblo fantasma durante la caminata de regreso recolecté mis pensamientos pensando que tal vez lo que escuché eran sus pasos y en el momento sólo lo confundí con ellos subiendo detrás de mí pero aún así fue aterrador conduje hasta una comisaría de policía en la zona y denuncié lo sucedido pero hasta donde sé la policía no hizo ninguna búsqueda ni nada a pesar de decirles que parecían desnutridos y profundamente trastornados incluso si no lo sabían ellos mismos realmente necesitaban ayuda desde entonces he investigado en línea y he pensado en algunas teorías interesantes sobre por qué podrían haber estado allí en primer lugar hubo varios casos en la zona de parejas desaparecidas en los últimos 10 años principalmente debido a cometer crímenes horribles y probablemente huir de la policía simplemente me hace pensar que si eso fuera cierto y estas eran dos personas que cometieron crímenes terribles entonces tuve mucha suerte de escapar después de verlos soy fotógrafo y por alguna razón los lugares abandonados me resultan intrigantes el año pasado estaba aproximadamente a una hora al norte de ciudad de méxico durante el verano cuando las puestas de sol son absolutamente impresionantes a menudo proporcionaban tomas fenomenales al mostrar un edificio abandonado con una puesta de sol de fondo dependiendo de la posición del edificio este norte sur u oeste aquellos orientados hacia el este solían ofrecer las mejores tomas había volado desde londres así que mi amigo quería descansar esa noche yo tenía en la mira una fábrica abandonada que vi de camino a nuestro hotel decidí reunir mis equipos y mi linterna estacioné mi vehículo calle abajo de este lugar y encontré una puerta de vidrio roto por la cual colarme todo el lugar estaba cubierto de trozos de vidrio en el suelo y parecía sacado de una película de soy leyenda habiendo sido sin hogar anteriormente sé que el sonido del vidrio puede alertar a una persona sin hogar sobre la presencia de un intruso es un sistema de alarma muy astuto e inteligente que muchos sin hogar utilizan generalmente son personas que temen por su vida por alguna razón no sólo las típicas personas alcohólicas que simplemente han perdido las ganas de vivir exploré algunas habitaciones y subí unas escaleras para tratar de llegar al techo la puerta en la parte superior estaba agrietada y mientras la abría lentamente vi una cama y algunas tazas de mcdonald's tiradas lo que me indicó que alguien vivía allí a mitad de camino mientras la puerta se abría de golpe un hombre sin hogar la abre de un tirón y me golpea en ese momento agaché la cabeza y sostenía mi cámara diciéndole que sólo era un fotógrafo tratando de encontrar el techo y que no quería problemas tuve mucha suerte ya que él pensó que estaba bien que estuviera haciendo eso me llevó al techo después de todo eso e incluso me dio un recorrido completo por toda la fábrica comenzó a contarme su historia y cómo solía ser un matadero me mostró todos los lugares peligrosos donde el techo estaba débil y las fosas de sangre llenas de sangre de cerdo donde podrías caer y ahogarte fácilmente si perdías el equilibrio al final resultó ser un tipo muy agradable me contó que las otras personas que merodeaban por otras partes de la fábrica no eran buenas personas razón por la cual colocó vidrio en todas las entradas para saber cuándo entraban desafortunadamente hice todo lo que pude y siendo un fotógrafo en apuros todo lo que realmente pude ayudarlo fue con comida nos separamos y le agradecí enormemente por darme un recorrido por este matadero en aquel entonces tenía unos 20 años y un grupo de amigos relativamente pequeño principalmente éramos solo lucas daniel y yo pasábamos la mayor parte del tiempo juntos caminando por el bosque cercano y charlando o explorando cosas al azar pero una noche lucas vino a mi casa y me habló de un edificio abandonado y espeluznante que uno de sus amigos le había mencionado dijo que estaba fuera de un sendero en un área boscosa no muy lejos de aquí por supuesto le pregunté qué era ese lugar a lo que lucas respondió que no lo sabía y ni siquiera su amigo se había acercado esto realmente me emocionó y ambos llamamos a daniel para contarle sobre ello y él también pareció emocionado ya eran las 5 de la tarde pero el sol no se ponía hasta las 7 y la oscuridad solo lo haría más emocionante entonces lucas y yo empacamos algunas cosas básicas como linternas y snacks y luego fuimos a recoger a daniel a su departamento aparque el coche al lado de una tienda de comestibles local que estaba a solo un par de minutos a pie del borde del bosque supuestamente había un sendero de media milla que llevaba a un pequeño mirador pero si continuabas más allá del final del camino durante unos minutos encontrarías el edificio abandonado sabiendo esto encontramos la entrada al sendero y continuamos pasando por varias personas que regresaban honestamente comencé a perder un poco la emoción porque empecé a sentir que esto era solo una broma el sendero parecía bastante transitado como es que nunca habíamos oído hablar de este lugar antes de todos modos continuamos y finalmente llegamos al mirador el sol aún estaba parcialmente arriba en ese momento pero el bosque comenzaba a oscurecerse gradualmente con cada minuto que pasaba hicimos una breve pausa en el mirador para sacar las linternas y luego continuamos más allá del área y hacia los árboles no fue hasta quizás 15 minutos después que todos empezamos a sentirnos molestos habíamos estado navegando entre árboles densos y arbustos en la oscuridad parcial durante un rato y no habíamos visto nada está seguro de que esto no es solo una estupidez preguntó daniel de manera pasiva agresiva no este tipo estaba hablando en serio confía en mí respondió lucas tratando de tranquilizarnos lo mejor que pudo un segundo después escuchamos ruido en un arbusto cercano y de inmediato dirigimos nuestras linternas hacia el sonido me sobresalté un poco al ver el arbusto moverse como si un animal hubiera saltado fuera de él o algo así pero justo detrás de él en la distancia pudimos distinguir una vieja estructura un escalofrío de emoción recorrió mi cuerpo y todos nos dirigimos hacia allí el edificio era muy extraño en el sentido de que simplemente no parecía que perteneciera en medio de un bosque parecía un pequeño edificio de trabajo tal vez solía ser una estación de trabajo de carpintería o algo así no lo sé la antigua puerta de madera estaba tirada en el suelo justo frente a la estructura así que todos entramos inmediatamente después de entrar nos golpeó el olor más horrible y repugnante nos miramos nerviosos pero aún más curiosos el primer piso consistía en tres habitaciones la primera era una sala abierta con una gran mesa de madera o un banco de trabajo había mucha basura tirada y herramientas oxidadas que habían sido abandonadas seguía daniel por el pasillo que llevaba a las otras dos habitaciones ambas con puertas cerradas el olor se volvió aún más potente a medida que nos acercábamos a la puerta tanto que lucas retrocedió y se cubrió la nariz con la camisa chicos deberíamos irnos ese olor es insoportable murmuró lucas mientras movía su linterna alrededor ambos lo ignoramos aunque empecé a sentir una sensación realmente mala dirigí mi linterna hacia la otra puerta y de unos pasos hacia ella mientras daniel abría la otra puerta y entraba en la habitación casi instantáneamente daniel gritó y retrocedió rápidamente de la habitación haciendo que lucas y yo saltáramos esto fue seguido por múltiples golpes fuertes que resonaron por todo el edificio desde detrás de la puerta cerrada de la tercera habitación salimos corriendo frenéticamente sin detenernos hasta que estuvimos completamente sin aliento qué demonios acaba de pasar dijo lucas entre respiraciones entrecortadas había un cuerpo en el suelo de esa habitación lo juro por dios dijo daniel mirando a su alrededor pude ver en sus ojos que estaba seriamente traumatizado por lo que acababa de ver mencioné que necesitábamos seguir moviéndonos y que creía que había alguien más en esa tercera habitación escondiéndose pudimos salir relativamente rápido básicamente corriendo en la dirección que sabíamos que llevaba a la carretera cuando llegamos de nuevo al coche los llevé a todos a la comisaría de policía a unas cuadras de distancia donde explicamos el encuentro el oficial que tomó nuestro testimonio honestamente nos miraba avergonzado como si fuéramos estúpidos por haber ido allí quiero decir si tal vez fue una idea tonta pero también acabábamos de explicar que podríamos haber encontrado una escena de asesinato y este policía solo nos daba una actitud molesta de todos modos enviaron a un par de oficiales y de hecho esperamos en nuestro coche afuera de la comisaría durante más de dos horas hasta que finalmente recibí una llamada y todos volvimos a entrar para hablar con un grupo de policías encontraron manchas de sangre y signos de que alguien había estado allí recientemente pero nadie más sin embargo parecían estar tomando la situación más en serio ahora y nos interrogaron más a fondo avanzando unas semanas después encontraron lo que probablemente era el cuerpo que daniel había visto enterrado de manera deficiente a varios cientos de pies del edificio abandonado creo que determinaron que la persona había muerto antes de ser llevada al edificio por lo que supongo que sólo era el lugar donde ocultaron el cuerpo antes de deshacerse de él hasta donde yo sé el caso no avanzó mucho y no sé si alguna vez encontraron a sospechosos reales fue una experiencia loca aunque el hecho de que estuviéramos tan cerca de un posible asesino todavía me resulta inquietante hoy no teníamos mucho dinero cuando éramos jóvenes crecí en una zona rural junto a mi hermano y mi hermana además de varios primos esto ocurrió hace ya un tiempo en la década de 1970 si mal no recuerdo en aquel entonces no teníamos acceso a la televisión por cable y apenas podíamos sintonizar algunos programas de televisión con nuestra antena nuestro entretenimiento principal al aire libre solía consistir en escuchar música o partidos de béisbol en la radio aparte de eso solíamos pasar mucho tiempo explorando la campiña yo era el hermano menor de la familia después de que mis hermanos se mudaron nos trasladamos a una casa más pequeña para ahorrar dinero esta nueva casa estaba aún más alejada en el campo que la anterior pero me proporcionaba nuevas áreas para explorar por supuesto toda esa exploración tenía que hacerse solo ya que era el único niño presente y no vivía nadie realmente cerca de nosotros este episodio ocurrió en un día de verano abrazador era uno de esos días en los que hacía más calor dentro de casa que afuera además soplaba una agradable brisa en el exterior y había mucha sombra en las colinas por lo tanto decidí que era una buena oportunidad para salir a explorar no había tenido muchas oportunidades de explorar las colinas alrededor de la nueva casa y r solo no era algo a lo que estuviera acostumbrado tengo que admitir que a veces cuando te encuentras solo en el bosque puedes sentir cierto temor mi plan era pasar un buen rato explorando recorría arriba y abajo varias colinas observando todo tipo de cosas en mi camino pero lo que realmente me sorprendió fue cuando al llegar a la cima de una colina vi un valle entre ella y la siguiente colina y en medio de ese valle se alzaba un granero antiguo nunca antes me había topado con un edificio o casa antigua como ese la sorpresa fue grande pero al mismo tiempo me sentí intrigado y decidí investigar sin importar que aunque había vivido en áreas donde el ganado pastaba en las colinas no había visto nada parecido en esta zona supuse que dada la apariencia antigua del granero debía de estar abandonado desde hacía mucho tiempo con cuidado descendí por la colina ansioso por llegar al granero y echar un vistazo a esta antigua estructura una vez en el valle aún tuve que caminar un poco para llegar al granero a medida que me acercaba me daba cuenta de lo grande que era este edificio la única explicación que se me ocurrió es que solían tener ganado pastando allí y obviamente una gran cantidad de él si necesitaban un granero tan enorme en ese valle las puertas del granero eran realmente altas pero no tenían cerraduras ni nada que impidiera a las personas entrar ni siquiera había una barra de madera como se ve en los graneros de las películas en lugar de un picaporte tenían una cuerda anudada que colgaba de cada puerta que supuse que se usaba para abrirlas tiré de la cuerda y aunque hizo mucho ruido la puerta se abrió con facilidad esto me hizo pensar que debía haberse abierto recientemente lo cual me preocupó un poco no tenía forma de saber si mi suposición era correcta o no dentro del granero había muchas balas de heno la única luz provenía de la puerta que acababa de abrir la parte trasera del granero y los pisos superiores estaban bastante oscuros me aseguré de abrir la puerta lo más ampliamente posible para que entrar a la mayor cantidad de luz posible mientras exploraba no estaba buscando nada en particular había algunas herramientas dispersas por todo el granero algunas colgadas en la pared y otras sobre lo que supongo que solía ser un banco de trabajo había horquillas hoces y algunas otras herramientas agrícolas como esas todo estaba bastante antiguo y me llevó a la conclusión de que este lugar estaba abandonado y probablemente lo había estado durante mucho tiempo después de explorar un poco en la planta baja decidí que era un buen momento para echar un vistazo a los pisos superiores realmente no esperaba encontrar algo mucho más interesante que más heno pero era lo suficientemente joven como para creer que tal vez podría encontrar algo valioso como un tesoro perdido o tal vez incluso un viejo diario o algo por el estilo cualquier cosa que fuera interesante subía algunos de los pisos superiores y tenía razón no había nada más que heno en ellos no iba a revisar el que estaba en la parte trasera del granero pero como no había encontrado nada interesante y además no estaba exactamente nervioso debido al tiempo que ya había pasado en el granero decidí en contra de mi mejor juicio y r a verlo de todos modos cada piso tenía una pequeña escalera que conducía a una trampilla en el suelo me acerqué a esta tratando de ser lo más cuidadoso posible era realmente oscuro en la parte trasera del granero y me dije a mí mismo que tenía que tener cuidado de no resbalar ni nada por el estilo supongo que una parte de mí ahora estaba asustada por el entorno esta cabaña gigante y solitaria en un valle solitario yo trepando a un loft oscuro era una situación bastante aterradora me acerqué lentamente a la entrada del loft pero decidí mirar a mi alrededor antes de subir completamente era lo que había hecho con los otros pisos pero este era un poco más aterrador por supuesto mis ojos tardaron solo un momento en adaptarse estaba un poco más oscuro arriba miré a mi alrededor durante un rato después de que comenzaron a adaptarse me sobresalté cuando miré hacia la esquina del loft y salte al ver lo que parecía una persona agachada en el rincón trasero tuve que frotarme los ojos por un momento porque estaba seguro de que lo que estaba viendo debía ser una ilusión óptica no podía haber realmente alguien allí no tuve tiempo de reaccionar la figura agachada en la esquina del loft saltó a sus pies la acción fue tan sorprendente que perdí el equilibrio en la escalera caí por las escaleras y aterricé afortunadamente sobre el heno que cubría el suelo gimiendo miré hacia la trampilla del loft y vi un pie que salía lentamente al escalón superior eso me asustó aún más y me levanté lo más rápido que pude no sabía quién podría estar acechando en un loft oscuro de un granero abandonado pero realmente no quería quedarme para averiguarlo salí corriendo de allí ni siquiera me preocupé por cerrar la puerta mientras pasaba no miré atrás en absoluto ni siquiera una vez mientras huía de ese granero si alguien decidía seguirme no quería saberlo sabía que había un camino de tierra que atravesaba esa colina y solo esperaba poder encontrarlo nunca había corrido tan rápido y tan lejos en toda mi vida eventualmente tuve que reducir la velocidad porque me estaba dando calambres en los costados cuando lo hice miré hacia atrás si la figura alguna vez me siguió o bien se detuvo hace mucho tiempo o se quedó atrás seguí caminando sosteniendo mis costados hasta llegar al camino de tierra y luego lo seguí de vuelta a casa nunca le conté a mis padres sobre ese incidente probablemente sólo me habría metido en problemas por entrar en el granero de alguien seguí explorando ocasionalmente después de eso pero cada vez que lo hacía evitaba entrar en edificios abandonados sin importar cuán tentadores pudieran parecer mis compañeros y yo vivimos en una zona encantadora trata de imaginarte el típico barrio suburbano ideal es notablemente apacible y la gente se ha acostumbrado a la sensación de aislamiento que ofrece es el último lugar donde esperarías que ocurriera algo verdaderamente peligroso excepto por lo que estoy a punto de contarte mi ciudad irradiaba un silencio calmante que eventualmente llegabas a anhelar esto ocurrió hace algunos veranos y por más que intenté resistirlo nunca podré borrar el recuerdo de mi mente en cualquier caso mi amigo alex y yo siempre fuimos esos chicos que intentaban causar problemas donde pudiéramos mirando hacia atrás me resulta difícil justificar nuestro comportamiento supongo que era nuestra manifestación adolescente de un espíritu rebelde o algo así vivíamos en la misma calle y nos juntábamos después de la escuela todos los días dado que nuestro vecindario consistía en nada más que casas muy grandes y altos árboles generalmente no teníamos mucho que hacer entre semana a menos que quisiéramos aventurarnos en otras ciudades cercanas así que terminábamos inventando nuestra propia diversión la mayor parte del tiempo en nuestro vecindario había una antigua mansión en la cima de una colina que había estado abandonada durante tanto tiempo como la gente podía recordar no era realmente especial todos los niños que vivían en mi ciudad habían estado dentro las habitaciones estaban esencialmente despojadas de cualquier cosa de valor y encontrar una pared que no estuviera cubierta con varias capas de pintura en aerosol era casi imposible era especialmente espeluznante porque se encontraba en el borde de un enorme parque para álex y para mí esta mansión en el parque era como un plan b por defecto si no teníamos nada más que hacer dibujábamos grafitis dentro o simplemente fumábamos y relajábamos en el techo esta fue una de esas noches eran alrededor de las 2 de la madrugada de un viernes y álex y yo habíamos sido plantados por un par de amigos con los que habíamos hecho planes los dos estábamos un poco molestos así que pensamos que lanzar piedras a la mansión del parque sería una manera decente de liberar algo de energía si hubiéramos estado sobrios tal vez habríamos sido más cautelosos acerca de hacer algo tan estúpido pero era tarde era verano y no nos importaba convencía a álex de que no condujera estábamos más que un poco ebrios y después de unos 20 minutos de caminata llegamos a la cima de la colina y nos encontramos con una vista familiar pero inquietante las enredaderas se retorcian y colgaban de los ladrillos embarrados la mayoría de las ventanas estaban tapiadas y la punta del techo tenía un aspecto amenazador especialmente a esas horas de la noche sin previo aviso álex recogió una piedra y la lanzó hacia la casa voló elegantemente antes de estrellarse a través de una de las ventanas del cuarto piso era difícil confirmar en la tenue luz de la luna y las luces de la calle circundantes pero el ensordecedor sonido del vidrio rompiéndose lo confirmó con entusiasmo recogí una piedra y la lancé perforando una de las ventanas del segundo piso ante la mansión del cuarto piso había una única ventana pequeña probablemente un ático que se alzaba solitaria como la habitación más alta de la casa desafié a álex a golpearla perdí en al menos 10 intentos antes de rendirme con un suspiro de frustración álex sonrió recogió una piedra y dijo mira esto miró fijamente al pequeño objetivo y lanzó la piedra la vi volar por el aire rompiendo la ventana del ático con un satisfactorio estruendo estaba sorprendido ambos nos quedamos allí un segundo admirando lo que acababa de suceder álex estaba a punto de recoger otra piedra cuando aún mirando la ventana rota vi algo oscuro salir de la nada y navegar hacia abajo en nuestra dirección literalmente salte confundido por lo que acababa de ver álex y yo miramos hacia abajo y vimos la piedra que acababa de aterrizar en la grava frente a nosotros era la misma piedra que álex había lanzado era fácilmente reconocible porque tenía una especie de a marcada en una de las caras los dos nos quedamos allí en silencio evidentemente un poco sacudidos era muy tarde para que otros niños estuvieran haciendo lo mismo que nosotros pero esa era la única explicación que se nos ocurrió acordamos que debía ser un grupo de adolescentes tratando de asustarnos una idea que realmente nos emocionó las sonrisas maliciosas en nuestros rostros contaban la historia íbamos a sorprenderlos antes de que pudieran asustarnos los dos nos dirigimos silenciosamente hacia la puerta principal esquivando una espesa enredadera que colgaba de los altos pilares sobre la puerta la puerta estaba ligeramente entreabierta como siempre lo estaba hacía mucho tiempo que se había desalineado de sus bisagras y no cerraba correctamente tan silenciosamente como pudimos entramos nuestros ojos se estaban ajustando a la luz mínima y nuestras narices al olor a moho y madera podrida subimos lentamente por las crujientes escaleras incapaces de silenciar el sonido de la madera crujiendo bajo nuestros pies llegamos al cuarto piso y nos encontramos al pie de la última escalera curiosamente nunca habíamos estado allí antes la entrada al techo estaba en el lado opuesto de la casa y esta habitación debió habernos eludido alex tomó la delantera y lo seguí directamente detrás la escalera conducía a una pequeña puerta de madera que presumiblemente era el ático alex puso una mano en el pomo de la puerta y me miró asentí en un movimiento fluido abrió la puerta antes de poder ver algo fui golpeado por el olor y retrocedí unos pasos de manera reactiva era asqueroso olía a muerte y descomposición como si algo se estuviera descomponiendo en esa habitación alex se tapó la nariz y entró yo estaba un poco más indeciso pero decidí que prefería estar a su lado que sólo en una escalera oscura la vista era aún peor que el olor nos encontramos mirando una pequeña habitación en la que el suelo estaba pintado con un pentagrama blanco había algunas velas sin encender y una puerta de armario que no abrimos el olor parecía provenir de ese armario y me preocupaba que alex quisiera investigar más para nuestra sorpresa la habitación estaba vacía de personas ya había tenido suficiente esto realmente estaba empezando a asustarme y no podía luchar contra las ganas de irme me di la vuelta hacia la puerta y ahí fue cuando lo vi mire hacia abajo por la escalera y vía dos figuras con capuchas mirando hacia arriba hacia mí maldije y corrí hacia alex quien en ese momento estaba literalmente riendo yo por otro lado estaba tan asustado que apenas podía pensar nunca pensé que esconderme detrás de una lápida en un cementerio podría ser tan reconfortante alex y yo mantuvimos un ojo vigilante en la mansión esperando que alguien nos siguiera esperamos y justo cuando pensamos que ya no corríamos peligro vimos a un grupo de cuatro o cinco figuras con capuchas rodeando la propiedad buscando frenéticamente bajo arbustos y árboles los dos nos acercamos sigilosamente al cementerio hasta que estuvimos seguros de que no había posibilidad de que nos vieran en la oscuridad saltamos la cerca trasera y no hemos vuelto a esa casa desde entonces sólo puedo asumir que tropezamos con alguna especie de reunión o ritual de una secta porque decidieron hacerlo en una casa abandonada es algo que todavía me pregunto